Bueno, entonces en ese momento que le va a cantar, ahí va, que Torrente va a pedir, Ian, perdón. Todo el estón. Tiene pues zapatero, todo el estón. Tiene Richard Rodríguez, Ian. El galán macaraqueño le corresponde iniciar como invitado de honor a través de Radio Mía y Radio Península. Gracias, gracias. Gracias, Zapotucho. Mucho, Micha. Oye, la paz sea querida, me demoro y me por ella. Nelson Bosque punto com, esta décima lo ofrezco, igualmente le agradezco que me hizo la invitación. Por nuestra separación, por nuestra separación. La paz de Mía, lleno de inmenso optimismo, y con mucho patriotismo, les dedico mi poesía. Oye, que bien canta el galán, mi amigo, incondicional de mil batallas. Oye, la mujer bonita, oye, morena. Oye, la mujer bonita, oye, morena. Cuando canta Ian Javier, cuando canta Ian Javier, a la hermosa patria mía. Sonríe a un costado el día, y al otro el anochecer. Su garganta es por doquier, como mirar un despán. Y cuando canta el galán, se alegra en las cantaderas. Omar Torrijos Herrera, igual que el Cholo Durán. Oye, la patria querida, me demoro y mejor ella. Y yo, 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 yo y mi vida. Panameño, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameño, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Y ahora, viva, 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 viva Panameño. Igualmente a la esposa En el sol le canto hoy Señora Marta yo estoy Feliz en su fiesta hermosa Y a esta tierra prodigiosa Mucho tributo le brindo Y en el flor del tamarindo Aunque yo sea novidente Me imagino a la gente En este evento tan lindo Cuando canta Jan Javier Juanita Cuando canta Jan Javier Yo veo sonreir las metas Es contemplar un poeta Que un verso comienza a ser Su talento es por doquier De la vieja tradición Y en cada presentación El porque con mucha calma Siempre refleja en su alma Un ardiente corazón Oye a la patria carida Oye a la patria carida Soledad me debo por ella Y me voy contigo Soledad me voy a Soledad y me voy contigo Soledad y me voy ahora Soledad La gracia le voy a Dios La gracia le voy a Dios Que me pudo permitir Cantar y así transmitir Mucha ternura en mi voz Toco el acordeón veloz Y así el galán se empeña Con mi décima risueña Recorro todo el país Pero para ser feliz Necesito una hojueña Y es así Aquel que no nacía a Sandeño Aquel que no nacía a Sandeño Sandeño quisiérase Esa ya Javier ¿Cómo es eso que tú necesitas Una ya loco Y la pulita de Macaraca Quedó en el olvido Y así ve Espérate, espérate, espérate Mira, mira Pero para ser feliz Necesito una hojueña Pero para ser feliz Necesito una hojueña Un aplauso para allá Javier Señor pequeño Peralta Qué alegría, qué dicha Qué honor Semejante talento Sigue, hombre Son Edi Moreno Entonces canta Unos torrentes Que da gana De salir huyendo Oh, 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 oh Hey Moreno Oye a la mujer bonita como me gusta mirar los barcos en la bahía como me gusta mirar los barcos en la bahía y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía y con ello recordar los tiempos en que fuiste mía guitarra española de mi patria cuando canta Ian Javier cuando canta Ian Javier que es destacado artista todas las características que un hombre puede tener Dios le ha dado a él el saber que linda interpretación con su voz haré mención aunque él sea un novidente porque él mira a la gente dentro de su corazón mi vida contigo sueño toda la noche entera mi vida contigo sueño Panameña, Panameña, Panameña Panameña vida mía yo quiero que usted me lleve el temor de la alegría Panameña, Panameña, Panameña vida mía yo quiero que usted me lleve el temor de la alegría y que viva Dice así Panameña, Panameña, Panameña Panameña vida mía yo quiero que usted me lleve el temor de la alegría Panameña, Panameña Panameña, Panameña Panameña vida mía yo quiero que tú me lleve el temor de la alegría que viva viva Panamá y ahora viva Panamá que viva 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 Panamá y ahora viva Panamá Sandeño quisiera ser aquel que no une de Sandeño y el que no nació Sandeño Sandeño quisiera ser aquel que no nació Sandeño que no nació Sandeño y el que no nació Sandeño Quisiera ser que viva viva Panamá y ahora viva Panamá que viva 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 Panamá y ahora viva Panamá Me ganó porque yo no puedo cantar ¡Ajá! ¡Moyaló! Y te retó Richard ¿Te diste cuenta? ¡Sí señora! Ahí está el ganador macaraqueño Ian Javier Peralta El acompañamiento magistral de Chiquito su padre ¡Oyelo! Y nuestro amigo ¡Eddie Moreno! Por Península y Radio Mía ¡Sí señor! ¡Ajá! Oye como no, muy bien, gracias Chiquito, gracias Eddie Ian Javier Peralta Tus palabras con el público y también para saber, conocer de quién es la décima que cantaste En honor a nuestro amigo Nelson Bosque.com y también alusivo a la patria Porque ha llegado el mes de la patria lo que se llama noviembre Eso es lo que se llama hacer un verso dedicado a la patria mía Aplaudan a este cantor Aplaudan a este cantor Que lo vi emocionado y ahora que lo he escuchado ya parece historiador Que dicha fe y esplendor Su talento por doquier Ya sea un hombre A una mujer Acá en Ocú reunido Un fuerte aplauso les pido que sean para Ian Javier Ian Javier es un bárbaro El hombre macaraqueño Ey, que es de la fula El hombre macaraqueño El hombre macaraqueño El hombre macaraqueño